¿Cuánto tiempo te costó despegarte de esto después de Rojo, Leandro? Me costó, yo diría que aproximadamente un año. Entonces, claro, de pensar de que, o de obligarme más bien como a esta idea de estar en televisión y hoy día, con el tiempo que ha pasado, con la experiencia que tengo, hoy día yo decido, si bien es cierto o no decido a qué programa ir, porque eso no lo hace uno, sino que los programas te invitan, de yo decir, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Te tincaría? Es que no, no me tinca. Por ejemplo, usted. Una chica me escribió por mis redes sociales y me pareció simpático. Dice, dale, juntémonos. Y aquí estamos hoy día en la entrevista. Me han invitado a muchos programas de, ¿viste los de talento que hay ahora? Y no, no, no me interesa, estoy en otra frecuencia de mi vida, estoy con otra energía, es otro mi mundo. Entonces, hoy día yo decido dónde quiero estar. Tú dijiste que te echaron de Rojo, pero la palabra correcta sería desecharon. Según tú. Claro. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue? Eduardo Domínguez, que en paz descanse, que lo estimo muchísimo, nos llamó un día a reunión y nos dice, chicos, el programa no sigue. O más bien, no sigue con ustedes. Y todos nos miramos las caras, piensa que en ese tiempo estábamos marcando 15 puntos de rating diario. Y eso era por lo bajo, las galas, era una brutalidad lo que estábamos marcando. Y nos da esta noticia, es como, no, pero cómo si los veranos y nos íbamos a instalar con los escenarios de distintas partes del país y era una locura. Y nos dice, no, no sigue con usted. Entonces, no sé, como que hubiese tenido un accidente. Un camión en frente. Fue un conchazo así a mal, mal. Entonces, claro, cada uno reaccionó de manera distinta a esta realidad. Pero a mí me afectó de esa manera. Porque, insisto, yo creía, cuando me dijeron esto, dije, mi carrera musical murió. Mi carrera musical murió. Ahora, está claro, y ahí quiero aclarar una cuestión súper importante, porque la gente te ve en la calle y te dice, ¿y a qué estás dedicado ahora, Leandrino? Claro. ¿Qué estás haciendo ahora? Yo, dentro de la broma, le digo, no, soldando al arco, señora. Porque la gente no sabe que la música no necesariamente tiene que tener una relación tan directa con la televisión. Claro. Entonces, claro, si tú me preguntes, yo tengo un estudio, yo hago clases, yo hago show, hago conciertos, hago las veces de vocal coach, estoy haciendo clases a cargo del coro de la Municipalidad de Alhambra. Entonces, sigo teniendo mi circuito musical. El punto está en que la gente no lo sabe. Y por eso hoy día existen las redes sociales, que finalmente te sigue el que tiene interés de saber sobre tus cosas. Entonces, yo saco una canción, saco un single, la presento, la muestro, hago un live. Que la gente que realmente me interesa, que sepa lo que estoy haciendo. Entonces, ya hay ahí, por ahí, alguna invitación esporádica. Hoy es el matinal. Depende de qué matinal también. Depende de quién esté en el matinal. Ok, va, y ahí muestro mi canción. Entonces, claro, hay una idea en el aire como que si tú no estás en televisión, como que no existe. Y creo que es un error. Un error, finalmente. Un error.